Hola que tal, como estamos? Yo soy Axis chicos Y en el video de hoy vamos a hacer aquí una Miss Fortune Full AP con quemadura a saco De hecho tenemos el Ignite, tenemos aquí el Pyro Laser también, vamos a hacer el Liandry El Abrazo Demoníaco que dentro de unos días Se nos va a ir, así que vamos a Aprovechar aquí un poquito Si podemos sacar aquí una Miss Fortune full quemadura Creo que en el matchup contra la Cassiopeia no es tan difícil realmente Nosotros la ventaja que tenemos es que Tenemos tanto rango que la E, fijaros Aquí, o sea, esto es a Miss Man O sea, no te pilla ni con el flash A no ser que sea un Zack, por ejemplo Que te salte encima y tal, es muy Muy complicado de que De que la palmes con Miss Fortune en el medio Así que es incluso más Digamos, juegas más tranquilamente ¿No? Porque si fuese Una Miss Fortune AD, pues al fin y al Cabo tengo que dar autoataques Y creas o no, se va notando, eh A ver, pitufa el mendro, no sé que hace esto aquí, pero Hostias, como ven papelas, chaval Ok, ok, supongo Ok, yo me piro A ver, no está mal del todo Pero sí que es cierto que Si le llego a entrar aquí con Con una sola E, creo que la puedo matar, eh Dale crack, eso es, que buena Vámonos, dime que no muero Me salva la poti, tío Antes de continuar con el vídeo Me gustaría pediros una meta de likes A ver si podemos llegar a 200 me gustas En este vídeo De esta forma me ayudáis de manera gratuita Y ahora sí que sí Vamos a continuar con el vídeo No me lo puedo creer que me salva la poti aquí La verdad Yo he flasheado al principio porque pensaba que tenía Ignite Pero al parecer tiene Teleport Por lo tanto A ver, no va a perder mucho farm, la verdad Pero la verdad es que Ha jugado súper agro, tío O sea, no me esperaba Tanta agresividad de la gente aquí, la verdad Pero bueno Voy a perder el cañón Y voy a perder mi vida también, creo Hostias Hostias No, un hit más de la torre Era clave ahí Qué buena La va a matar ahí Vámonos Si tuviese que la L mataría también Pero no Quiero pillar la experiencia también Vámonos Mátale, hombre Que si no me la llevo yo O sea No tardes demasiado Bien Ahora que no tiene Teleport Podemos aprovechar Dios, la Casio Está muy tiltada, eh La Casio no le gusta la Navidad, eh No le gusta la skin que llevo Mira lo sexy que estoy, papá Vámonos Vale, a ver Vamos a hacer aquí, chicos Una build full quemadura Como os dije antes Pero El primer objeto Como cabe destacar Y como es bastante logic Vale Vamos a pillar aquí Pues el mítico del Liandry Luego vamos a ir a por el abrazo Me quiero hacer Un buen rabadón Muy prontito, la verdad En esta partida Hay un Atrox en la jungla Es la tercera vez Que veo un Atrox en la jungla Que no lo hace del todo mal De hecho Hostias Dime que no te mata, crack Mira que le saca a nivel, eh Es un poco raro Si el Kain está ahí cerca Creo que le mata Pero bueno No creo que muera aquí La amiga Queen Qué buena Vámonos Y ahí va a morir el otro Vale, otra cosa importante, chicos Que cabe destacar aquí De la Miss Fortune Es que maxearemos la E ¿Vale? Nuestro daño principal Con el AP Va a ser la habilidad De la E ¿Vale? Digamos que la Q Escala muy bien también Por ejemplo La Ultimate Pero al final Es daño físico Por lo tanto Digamos que No se va a notar muchísimo Todo Todo el AP Que vamos a tener Aparte que bueno Nosotros lo que estamos buscando Es también Realizar mazo Con esta habilidad Ya que bueno Cuando nosotros tengamos Mazo AP ¿Vale? Pito foto salvas Gracias Ok Vamos Cuando nosotros tenemos Mucho AP Digamos que La realización De la E Es todavía más grande Fijaros que ahora mismo Es un 43% Pero si yo tuviese Por ejemplo Ahora Full Items ¿Vale? Con la amiga Miss Fortune Tendría alrededor de 95 93 O por ahí ¿Vale? O sea que Está súper súper bien Aparte que el Piro Láser Para pokear Viene de lujo Otra quemadura extra Tenemos también el Ignite Que luego ya en Late Se va a notar bastante Porque Pondremos Una habilidad La E al enemigo Fíjate tú aquí Como rebota la Q Le pondremos Una E al enemigo El Ignite Y entre la quemadura Que le hacen los objetos Y las runas Se va a ir completamente A tomar por saco De hecho Ven aquí crack Que te puedo Te puedo poner el Ignite Oye te quiero No me deja poner el Ignite Tío Sabía que iba a morir Pero digo Me lo voy a llevar Al menos ¿No? Pero no Mirad el rango Que tiene el Ignite Tío Como no he tenido rango Ahí del tirar el Ignite O sea Mira que he apretado Estaba rompiendo ya el teclado Estaba rompiendo la mesa Incluso Que lo iba a atravesar Pero bueno Al menos aquí matamos A la otra Sabía que iba a morir Por el Atrox Porque sin Flash No me voy a escapar Con una Miss Fortune La verdad Pero al menos Me llevo aquí al compañero ¿No? Así que Not bad la verdad Creo que la Casio A ver Yo a la que me acabe Que el Yandre Sinceramente La va a pasar Bastante mal La verdad De hecho ahora mismo Ya lo pasa mal Fijaros que la cometa Siempre se lo va a comer La cometa como La vamos a activar Con la E La mayoría de las veces ¿Vale? Como la E ralentiza Digamos que Es imposible Que te escapes De la ralentización Entonces la cometa Siempre va a entrar Hay muchas veces Que la cometa Se falla chicos Pero Fíjate tú Que entre dos Es aquí Le estamos bajando La vida Que da gusto Y yo estoy aquí Tranquilamente Tomándome un Cubata Chicos Desde súper lejos Vamos a poner aquí Un War Por si acaso Parece que el Atrox Quiere mandangón Del bueno Mira crack ¿Cómo comes chaval? Mira aquí Que te reboto esto Eso es Me piro Tengo ulti eh Podríamos hacer el combo De la E más la ultimate Pero bueno No sé si el señor este Está de acuerdo conmigo O no Venga hasta luego crack A ver Amigo Creo que no te enteras De que voy a P Y que te meto la del pulpo En tres segundos O sea que La ventaja de tener más rango Que la Cassiopeia Es brutal eh Porque claro Ella se iba a acercar Porque me ha tirado la Q Pero es que le da igual Porque claro Esta Miss Fortune Ataca desde Pekín Así que Ni tan mal Vamos a intentar aquí Puxear lo más rápido posible Me encanta jugar Miss Fortune AP O sea es brutal Es de los campeones Que mejor me lo paso Jugando la verdad Vale vamos a ver aquí Si O sea el cañón por favor Gracias Le tengo que iterar una eh Tío Un poco Un poco bobo Si que soy Pero bueno Nos fuimos Me molaría pillar botas La verdad Y las tengo bastante cerquita De hecho me podría esperar 10 de oro en base Para tener las botas Y así llego un poco antes También Así que vamos a pillar Estas normales Obviamente va a ser Botas de penetración chicos Para que Bueno La quemadura haga todavía Más daño Por segundos y tal Entre la W La velocidad extra Que te da también Las botas ahora Vamos a ir volando eh Una pena aquí Que la KCP no se va a comprar botas Jeje A ver Que va a hacer aquí La amiga Va a rapear abajo Es posible la verdad Mientras nosotros No fallamos aquí Minions y tal Yo estoy más que contento eh Entre que le estamos pillando placas Entre que la estamos matando La estamos tilteando del copón Yo además No puedo medir en la vida Mira esta cutra la comes crack Es que no me puede llegar tío Es brutal Mira la distancia que estamos tomando Y no me puede llegar Es realmente Wow Ok crack Estás calentado eh Ok amigo Que si 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 Mañana me vas a matar Dios pero No he visto Un tío más agresivo que este A lo mejor Y yo mismo Si que soy Igual de agro Que este señor Pero En contra si no he visto a nadie La verdad No está mal A ver Yo creo que la gente Subestima mucho eh A los agres en el medio Simplemente Ya no solamente el tema de De la Miss Fortune Sino en general Los agres en el medio Está muy bien O sea Incluso la tristana Miss Fortune Que se yo Cassiopeia Cassiopeia Digo Calista Hostias Hostias Pitufa albendro Quita bicho Buen flash eh A ver me has sacado el mío Pero era necesario la verdad Era bastante necesario Si no Me iba Rest in pepperoni Y estaba buscando A mi bisabuelo la verdad A ver Llamamos aquí Seguramente el Códice este Voy a intentar Piar otro tomo creo eh Si 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 En lugar de ir con 400 de hora A la línea del medio Prefiero tener aquí Más AP 4 kills que tenemos tú Que locurita papá Encima matan arriba Bien 1-5 la Cassio Amigo amigo Donde te has metido A ver Creo que con Dos E's Y una ulti le mato Si encima le reboto aquí la Q Ay que pena Pero la E esta Si que va a hacer daño Fíjate tú que con una E Ya casi limpiamos La wave entera Es brutal A ver si puedo rebotar ya Un poquito El daño Bien Muy bien crack Muy bien amigo Sigue así Sigue así Quédate en la E Eso es Quédate en la E crack Como me gusta Al final se va a curar bastante Con el conquistador Pero no me importa mucho Porque a la que tengamos la E Le vamos a tirar la ulti Le vamos a matar eh Fijaros 3 2 1 Oh ha gastado la Q encima Vámonos Resten peperón Es brutal Es brutal La E lo tiramos de primeras Para arlentizar Y hacer mucho daño Y así acertamos Encima de la cometa Y el peroláser Y luego ya la ultimate Cuando está arlentizada Pues la acertamos de pleno Porque claro Fíjate tú aquí El cono que es tú Como para fallar aquí La ultimate ¿Sabéis? O sea que Ni tan mal Que rápido viene la gente Ahora tío Cuando mueren Es impresionante Toma crack Y tu vida ¿Dónde está? Vale Vamos a Vamos a respetar aquí un poquito Por si acaso Por si acaso digo Pero sí que es cierto Que quiero farnear la wey Y yo mientras puedo Entrar aquí la E Y me lleva aquí minions y tal Más que contento amigo Más que contentísimo La casio Vamos Está super tibia Me encanta Toma Toma galleta crack A ver aquí si viene Bien Perfecto Falta A ver No me falta poco Pero tampoco me falta mucho Para el Leandre Mientras yo pueda farmear La siguiente oleada Creo que estoy bien De hecho aquí creo que Le va a entrar a la E De nuevo Se come la cometa Se come el tiro láser Ahí entra en la E De nuevo crack Como me encanta Tengo el ignite A lo mejor si le entro Con la Q El ignite Y un básico La matamos ¿Qué opináis? Vamos a ver Ostias Calentadita Ostias No Muérete Cerdo Muérete Gracias Madre mía Tío Menos mal que había Tres minions ahí La verdad Y de hecho Ha matado dos de ellos El último minion La ha matado O sea Ha sido Ha sido brutal Súper calculado Nada Se cura bastante Con el conquistador Tío Pero bueno Está bien Ahora que tenemos La primera quemadura Del mítico Va a ser todavía Más fácil Fácil y sencillo Para toda la familia Vamos Mátale Hombre Dale Ahí Porrazos Vámonos Realmente Es un asco Total La queen Loco Uf Siempre que juego Riven Arriba Y te sale una queen La verdad Que te da ganas De hacer Al TF4 Pero ¿Qué le vamos a hacer? Fijaros Ahora Como farmeamos Como farmeamos Papá Mira Como me está buscando Es una locura Este señor Pero bueno Yo mientras puedo guardar Aquí de la distancia Ahí Cómetelo Cómetelo a dos niños Tío Come 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 Ay papá Como me encanta Y tu vida Hostias Mi vida Tengo que dodgear algo Hostias No sé el qué Pero algo tengo que dodgear Hostias Ha fallado la B doble Oh Sí He hecho mucho daño ahí Incimo me llevo la kill Es que mientras podamos tirar La E y la ultimate Por dos segundos Ahí Venga Es más que suficiente ¿Cómo me están buscando? Tío ¿Qué les pasa a estos señores? Dejaros de fumar petardos Porque A ver Os da felicidad durante dos segundos Pero vaya tristeza durante 30 minutos también Madre mía chaval A ver Señorita Kalista ¿Cómo vamos? Dos uno Lo bueno de la E de la Miss Fortune chicos Es que le hace un contra a la Kalista brutal Pensad que la Kalista cuando Le metéis en riletizaciones ¿Vale? Y la más fuerte es la de Nasus Junto con la de Miss Fortune Le diría yo Básicamente no puede saltar O sea La pasiva no funciona Por lo tanto Se va a quedar como una piedra Intentando saltar Pero lo va a hacer Súper, súper lento Así que Ojalá lo pueda ver aquí en esta partida De nuevo aquí Pues Mandan con el bueno a este señor Si me viene aquí el Atrox Pues que venga Yo le voy rebotando cositas en la cara Ahí estamos de nuevo A ver aquí Si le puedo intentar cositas Quita bicho Quita bichote Cómo me la he olido Tío Cómo me la he olido La verdad Me he girado justo a tiempo Si no iba a morir Pero bueno Con la vida que tiene El Kain aquí si es listo lo mata Vale Kain vamos Dale que tú puedes Pitufo Ahí Muy bien Kain Si quieres utilizar la ultimate De vez en cuando Madre mía tío Vaya borracho me toca Entre que tengo a este señor Que me persigue a esta narnia ¿A quién le voy a matar? Ok Es lentizada Vale Empezamos aquí con el Atrox Ya empezamos aquí con el Tito Atrox No tienes flash amigo Hostias Que sí que tienes Era broma Era broma Era broma Era broma amigo Doble kill Si no viniese aquí en la guild Me haría la doble Pero bueno Se agradece aquí el apoyo Sobre todo el apoyo moral chicos Not bad Me encanta aquí que me campeen Da igual lo que juegue la verdad Da igual lo que jugamos Como juegue aquí un Timo Como juegue yo que sé Yasuo Miss Fortune A mi abuela aquí En trotineta también Y Seguimos siendo campeados tío Es brutal Vamos a pillar esto rapidito Una buena Aquí para limpiar Por favor No pino más Y gasta también el teleport Yo me piro crack Eres muy feo No quiero verte Vámonos Tengo muy cerca el labrazo Tengo bastante cerquita el labrazo La verdad Pero pinta que la partida No va a durar Para tener Full ítems Es que con la paliza Que le estamos dando Al Atrox Y al Amiccasio Es que van a hacer Al TF4 Os lo digo ya Que no te mate Crack Saca dos niveles Vale Vamos a Vamos a intentar Aquí acabar el labrazo Caín De nuevo Se ha metido en un fregado Que No sé yo Si podrás salir Amigo con vida Rest in pepperoni Pondré una velita por ti No pasa nada Para que si podemos Limpiar rapidito Por favor A ver Realmente la Q La podría seguir Utilizando más Pero es que realmente No me hace tanta falta Ostias Fíjate tú aquí Fíjate tú aquí el daño Fíjate tú aquí el daño Papá Y no muere tío Si que Si que muere La decía yo Que raro Se le metió todo el combo Y la quemadura y tal O sea Ahí es cuando Nosotros Destacamos muchísimo Voy a ir a por el abrazo Mi equipo Quiere pelearlo En serio A ver si es buena idea Grande amigo Ostias Va con Dractar Se nota Cambiamos trinket Tengo ya el abrazo Quiero pelear de nuevo Por favor Full quemadura aquí chicos Doble de ítems Ignite el tercero Pero láser Cuarto Y bueno La E también Que cuidado eh La E quita Que flipas la verdad Tenemos quemaduras Para vamos A quemar aquí A todo equipo enemigo Si queremos Lo bueno es esto De que En fase de líneas Aunque te campeen y tal Fijaros Que hemos muerto bien poco Y eso que Nos ha ativiao A lo loco Pero al tener aquí Tanto rango con la E Y dependes únicamente De una habilidad Tanto para farmear Como para matar Es muy sencillo Te pones aquí Teniendo una E Y tú te vas para coin Hacia atrás Entonces Es muy muy fácil Farmear Y no exponerte tanto Básicamente Arriba Podría ir yo Aquí en el medio Me puede venir cualquiera Y no quiero morir Tan joven la verdad A ver aquí si con la Con la amiga queen Pillamos al que sea A ver al jacks Lo humillamos La verdad Ostias Ostias Pitufo Ven aquí crack Ven aquí al menos Estaba cegado No le veía Hey tío Voy a morir Gracias Amable crack Molto BN Vámonos La partida está No sé que está pasando Pero gracias por el tutorial Amigos Madre mía Chavales O sea Hacía tiempo que no lo pasaba Tan bien Pero que Que la partida Fuese tan sencilla Vale Vamos a intentar aquí Ver si puedo Hacer algo más Si 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 Tú ríete de mí Crack Ríete de mí Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas pitufo? Ah ya no te ríes de mí Ya no ¿En serio? Ay no me cuentes Tanta historia tú Ven aquí pitufo Ven ríete un poco más Polín tío Ahí estamos Es que Ni siquiera se queda en la E Y yo le quito media vida tío Con un solo tick De la E Es brutal Es brutalísimo La verdad Tendrá ultimate ¿No? Supongo Puede que tenga ultimate Pero Yo lo que sí que tengo Es ganas de matarle Muy bien La siguiente oleada Vamos a tirar la torre Incluso podría ir A por este señor Señorito ¿Cómo estamos? ¿Todo bien en casa? Mira aquí pitufo Almendro Muérete señor Ah no que tienes el escudo Me había olvidado Ok pues nada Bueno Hemos intentado Cositas de la vida Aquí viene la señorita Rainbow A ver aquí Si quiere Calista Mandanga De la bola Le podemos dar Porque encima Yo con el abrazo Encima soy más taqui De lo normal De hecho tengo bastante vida Fijaros Más de 2200 de vida No está mal Fallo el cañón Obviamente chicos ¿Qué os pensaba? ¿Es que 30 años Cuando este juego Era suficiente Para frenar todos los cañones? No hombre no Absolutamente no Oye te puedes acercar Para darte una E Tan solo Digo yo eh O sea No te veo ni en fotos Crack Vengan aquí pito Polín tío Está jugando en Narnia Chaval ¿Cómo vas a defender Esta torre? Ostias 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 No Estoy muerto Pero la torre Os lo tiro Cracks Vale bien No podía hacer Mucho más ahí La verdad Si tuviese flash Que no lo tenía Pero si me flashaba Estoy de esta forma Pues es un poquito Más complicado La verdad Así que bueno Vamos a pillar aquí Rabadon Sería bueno Un poco caro Para mi gusto Pero Se agradece mucho Ostias Me ha engañado Me ha engañado la Neko tío Hacía muchísimo tiempo Que no veía esto Vale Vamos a pillar aquí el Drake No es el Alma Debería de serlo Pero bueno Voy a traer yo abajo A ver si podemos farmear aquí El Rabadon Mi equipo está tirando Ya la base tío ¿Qué es esto? Minuto 20 Madre mía A ver Tirar el inhibidor tan pronto Ya sabéis que no me gusta Pero Si podemos acabar De alguna forma No estaría tan mal De hecho Vamos a ir nosotros Por abajo Casi mantenemos las dos líneas Ostias Me digas que la caja se va a atar ahí ¡Vaya combo tío! Venga Hasta luego Gracias equipo No creo que nos haya matado Ninguna vez En la partida Y se lleva 7 kills Ok Gracias supongo Como se queda en la quemadura Como si fuese No sé tío Patatas con Kikos A ver señor ¿Peleamos aquí o qué hacemos? Yo tengo ganas la verdad Tengo bastantes ganas La verdad Toma ahí Eso es Eso es señor Qué buena tú Y flashea con el Kain puesto Y flashea con el Kain puesto ahí Cáte de rollos crack Que a mí no me flashea nadie Vámonos Vamos a seguir aquí nosotros por abajo Ahora mismo Como sé que el brown no tiene flash Ostia Pero tiene la ulti la Kalista Me lo pueden chutar aquí adelante Cuidado 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 Pero bueno Si mantengo aquí la distancia Creo que estoy bien Así que bueno No pasa nada Me gustaría también farmear el Rabadon tío Pero es que Con estos señores aquí al lado Va a ser complicado Va a ser bastante complicado Demela azul No me lo pilles No Quita Bicho Jolín tío Jolín que asco Vamos a por otra vara De las Tochas estas De 60 de AP Que lo tenemos ya Not bad A ver Ojalá me dé tiempo de hacer el Rabadon tío Luego ya puedo morir tranquilamente Puedo morir tranquilamente La verdad Lo que sí que Veo raro es que No podemos cerrar la partida tío Supongo que limpia muy bien La Casio La Wave Y tal Se hace un 2 para 1 En serio No creo que le está cayendo Polín Se come todas las ultis Mi equipo tío Hostias Es increíble Con la paliza que le hemos dado A la Casio P Creo que me saca ahora Ahora mismo la verdad Creo que me saca ahora No os voy a mentir A ver si te puede ayudar Aquí un poquito crack Y tú Falmentro ¿Cómo estamos? Señores Señoras Os toca morir un poquito Hostias Que la palma Vale Yo contra Casio ahora mismo La verdad Que tengo entre 0 y menos 3 Ganas de pelear La verdad ¿Y por aquí? No La E también chicos Da visión Para que lo sepáis Por ejemplo No sabéis si os campeáis Algún jungla en un arbusto Ya sabéis ahora Cómo verlo Oye Estamos sintiando un poquito La verdad Un poco raro Con lo clean Que ha jugado la partida Mi equipo Hola amigo ¿Cómo estamos? Hostias Ven aquí que te empapelo Ven aquí que te empapelo Eh 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 Amigo Bicho Bicho raro ¿Cómo estamos? Sí señor Sí señor Acuérdate Te he puesto el ignite Todo tuyo Todo tuyo Dale hombre Digo ¿Por qué es tan bajo de nivel La bole? No entiendo O sea Porque es nivel 11 Y ando ganando y tal No sé Un poco raro Me llevo a hacer la doble Y tendría el rabadón Pero bueno Creo que salgo en 30 segundos Más o menos tendré El oro por ahí Si no esperamos aquí un poquito El rabadón Creo que está bien Haber tirado absolutamente todo Porque así al menos Matamos al Jax Creo que íbamos a morir De todas formas De un Jax no me puedo escapar Sinceramente Y encima la KCP ya tiene relay Y Relentiza demasiado Para mi gusto La verdad Entre el stun y el relay Fíjate tú Pero que ha hecho Ha dado un auto ataque Sin querer Creo que la La meco tío Le ha salido mal el combo Madre mía Vaya pitufo tío Vaya pitufo almendro Vámonos A ver Lo que tocaría aquí Simplemente es Buscar Creo que No sería tan malo Pillarme un relay Yo también La verdad Y así Entre que la E Relentiza Puedo asegurarme De que la ultimate También va a ir Relentizar Vamos a tener Una relentización Del copón También Porque Si encima la E De por sí Como habilidad Relentiza Le ponemos un relay Apaga y vámonos Porque entonces Vamos a ir volando Mira que fácil Te agreses el azul Te pones en el medio Aquí Y te das un poquito Y ya estaría Vámonos Voy a ir por arriba Creo Puede que la Casio La palme Es que la pastilla De Brown Da mucho asco Da bastante asco La pastilla de Brown Quizá la pueda llegar Oh No tío El pastilla Vale La vida Toma crack Dios Lo que le quito Y eso que es un tanque Como tal Y eso que es un tanque Como tal Pero bueno Amiga Calista ¿Cómo estamos? Bien A ver Tengo que Tengo que enseñar un poquito El daño Para que respeten un poquito A la Miss Fortune Porque si no Claro La gente se pasa de listo Como por ejemplo Este Jax aquí Que viene de De no sé Hacer cositas Pero no le sale muy bien Hay que vigilar la espalda Mi equipo está en el Drake Y es el alma encima Oh es un alma de fuego Felicidad Chicos Ha venido Papá Noel No me lo creo tío ¿Cuánto hacían que no tenía Un alma de fuego en esta partida? O en este juego mejor dicho Tienen muchísimas partidas Que no tenía un alma de juego Como mola el alma de Infernal tío Bien Vámonos Pues ahora vamos a tener todavía Más daño de De explosiones Y de quemaduras tío Es brutal Estos señores ¿Van de la mano o qué pasa tío? ¿Puedo matar Únicamente a la Calista? Si es que no No pido mucho ¿no? No pido mucho Por favor Gracias A ver Cambio de planes chicos Cambio de planes Hacemos impulso cósmico Es que creo que Eréis lo mejor Sinceramente Me da mucho Mucho CDR Cosa que me ayuda La verdad Para spamear la E Y también me da Sobre todo La velocidad extra Y con la quemadura Hace muy buen combo El impulso cósmico Siempre lo Siempre lo recomiendo Así que Mientras Bueno La Cassiopeia Me va a arlandizar Con el Rely Yo al menos Puedo salvarme aquí De gratis Así que Gucci Ficaros aquí El combo Wembo Vámonos Me ha tanqueado Con la ulti Tío Toda la ulti Mía también Holy Que locura El brown Vale Vamos a intentar acabar Creo ¿Podemos intentar acabar Señorita Cassiopeia? Holy Se va por el otro lado Tío Que asco Pero bueno Si nos deja la torre De gratis Yo encantado de la vida Yo encantadísimo De la vida Perfecto Vámonos Oh Que buena Meto la E también Bueno Yo voy a acabar Muere igualmente Vámonos Quiero tirarle la E aquí Hostias Le hago daño Tío Bajo fuente Que pena Pero bueno chicos GG Buen game la verdad Me he quedado con ganas de más Así que Vamos a jugar otra partida Con Miss Fortune Sinceramente Vamos a aprovechar aquí Un poquito De hacer una Full build De quemadura Aquí con la cedrita Miss Fortune Que encima Con la skinista Tan sexy Va a molar mucho Estamos en contra De una Orianna Nosotros vamos a buscar El Liandry Y el abrazo De los primeros objetos Vale Luego ya buscaremos También pues Un Rabadón O lo que sea Pero lo importante Serían esos dos objetos Muy muy importante además Porque claro Tenemos dos quemaduras De esos objetos El Ignite Sería otra quemadura Piro Láser Otra quemadura También tenemos La E con cometa O sea que Vamos a dar aquí El auténtico asco Lo que no está ni escrito Fijaros el daño Que le hacemos O sea con Con la E O sea es brutal Voy a intentar ver si Puedo remotar aquí Alguna Q Que otra Va a ser complicado Pero bueno Oye que jungla tienen Por cierto Ah vale Un 1 Porque se ha movido esto No entiendo muy bien Pero bueno A ver aquí la Q Espérate Ay que pena tío Ponte aquí en línea recta No A ver se ha traído una poti Eso es bueno Lo que sí que deberíamos De vigilar aquí un poquito Nosotros es el tema En el mana tío Porque claro Hasta que no tengamos El capítulo perdido chicos Vamos a sufrir un poquito Así que es normal Pero sobre todo Me interesa que Digamos La La Oriana Entienda de que No lo va a tener Muy fácil Contra nosotros Oye ¿Puedo aprender a farmear? Gracias Al final estoy perdiendo Mucho farm Y no me gusta mucho La verdad Porque si no Ya empezamos Ya empezamos Ayúdame por favor Uh Ungla Crack Por favor Tío no muere tío Qué locura Qué le pasa a la peña Pregunto yo Estoy yendo eh Crack Tengo un W Cuidado aquí eh Nice Qué buena No entiendo por qué Los junglas últimamente Me gankean siempre A nivel 2 O sea Yo no sé si es que Bueno aquí el Nuno Es más normal Pero Da igual el jungla que sea Tío Incluso un Atrox Antes En la siguiente Bueno en la anterior partida Me había gankeado Al nivel 2 tío Un Atrox O sea No sé qué está pasando Ahora mismo Supongo que la gente Está fumando petardos Voy a intentar ver Si puedo farmear A esto un poquito Porque al final Va a quedar ahora Con este oro Estando tan cerca Aquí del capítulo perdido Me molestaría un poquito No tenerlo la verdad Pero bueno Voy a ver aquí Si le meto una Q Quizás rebota esto Bien Me faltaría aquí Farmear a estos minions Si me piro Ojalá encima Que la oreja No tarde un poquito En llegar La verdad Otra cosa chicos Que os quería comentar Es el tema De que El día 10 Creo que es O el día 11 No me acuerdo Creo que es el 10 Cuando sale la nueva temporada Entonces Me estaba planteando Si queréis Que haga un Que haga un stream Bastante largo Digamos De unas 10 12 horas Nada más salir ahí La temporada Y bueno Intentar aquí Pues sacar partiditas guapas Con la nueva temporada Nuevos objetos Podremos ver aquí El potencial Que tiene también Los cambios y tal Y si os apetece Podríamos Podríamos hacer este directito Tan guapo Depende de como vaya El apoyo a este vídeo Y también dejadme En los comentarios Así veo aquí un poquito Si os apetece o no Porque claro Si veo que no os apetece mucho Voy a mi bola Haciendo vídeos Y poquito más De todas formas Debería de empezar ya A hacer directos Pero no tan largos 10 horas Es una locura La verdad Para mi gusto La verdad Pero bueno Puedo producir aquí Buena intención crack Pero Es que al final La Oriana Tenía mucha movilidad Con la rentización Esa de la W Pero bueno Así que nada chicos Depende de vosotros A ver si Si queréis que haga Ese streaming Tan largo Yo creo que va a ser divertido Creo que de todas formas Lo puedo hacer perfectamente Pero bueno Va a ser un poco raro Porque no he hecho nunca Directo tantas horas La verdad Así que no sé Que tal me va a ir Pero bueno Voy a intentar ver Si le puedo rebotar Aquí la Q Tío Nunca se pone tan Tan cerca Lo suficiente Como para darle Va a ir por la espalda No se lo va a esperar Tengo la W La W Tiene bastante movilidad Pero claro Está por aquí el Nuno Podríamos ir Oh Espérate ¿Hay alguien? Puede que esté por aquí Ay no señor Estoy yendo Le ralentizo Ay no Oh No me lo creo No hay daño Llevo a tener la ultimate Aquí y mataríamos Pero bueno Nos hemos juntado aquí Por la carísima Todo el equipo enemigo Y todo el equipo nuestro Para hacer aquí Pues nada realmente Pero bueno Al final Le saco minions a la Oriana Y eso queda con teleport Aprovechamos aquí De que por favor Jolín tío Iba a decir No fallar el cañón Pero mira Le he dado la E Le he dado todo No podía sacar más Otra cosa importante chicos Es que Nuestra E Vale Que no sé si lo he comentado antes Que diría que no En función de la P total Que vamos a tener con el campeón Va a ralentizar Más o menos Vale Por lo tanto Cuanto más AP Tengamos aquí Con la Miss Fortune Vale Con Rabadón Sobre todo Muy importante tenerlo El porcentaje este Que ahora mismo Es un 45% Va a aumentar Hasta un 70 o 80% Por lo tanto Parecerá que la E En lugar de ralentizar Empieza a stunear O sea Va a ser brutal esto Nice Ahí te comes la La Q crack Nada mal Podría ver aquí Si le puedo meter el Ignite Si te miedo aquí el Ignite Creo que te podría matar incluso Nice Muy bien Es que tanta quemadura El perolás El Ignite Se nota bastante Y eso Que no tengo todavía El Liandry El Liandry El abrazo Porque claro El abrazo encima Nos va a hacer bastante tanque Con la tontería Son 350 de vida De gratis Que nos vamos a llevar aquí Nosotros Y como AD carry Oye Se agradece muchísimo Para que bueno El jungla enemigo O quien sea No me manchotee Así que bueno Creo que el cañón este Que buena tú Es que tengo 66 de AD Chicos Es normal fallar cañones La verdad Así que bueno Por eso prefiero tirarle A veces Alguna Q que otra Voy a darle por saco Aquí a las botas Y voy a ir directamente A por más AP Quiero tener cuanto antes La quemadura del Liandry Y realmente aquí Un punto en la W Chicos Significa tener Estas botas Las botas normales Te da la misma velocidad 25 Así que Mientras tengamos aquí La W Yo estoy más que contento La pobre Oriana Había movilidad Vale Ok Respetable Mola porque Nosotros Fijaros El rango abismal Que tiene la E Si por si acaso Digamos La Oriana Me quiere jugar Muy muy agro Yo me quedo Desde súper lejos Aquí Vale Tengo aquí un ward Del río Y simplemente Me voy a dedicar A farmear A base de De Qs Y de la E Sin más Porque ahora mismo Con la Con la regeneración De maná Que tenemos Del capítulo perdido Y tal Y nada más Acabar el El mítico Pues me va a sobrar Maná Digamos Para hacer lo que me da la gana ¿No? Podría poner otro Aquí también Y así me aseguro Que tengo los dos lados Guardeados Pero Ya lo he visto Jolín Que ojos tiene la Lux Tú Además pongo el ward Y ya lo ve Jolín Ojo de halcón Chaval Madre mía A ver El Nunu Me puede gankear De cualquier sitio Pero está arriba Jeje Vámonos Nice Hola porque La bola de la De la Oriana No llega No han muerto los dos Tío Que pena Ven aquí Que te reboto esto Nice Espérate Ven aquí crack Ven aquí almendro No Si No Si No No porque si me adelanto demasiado voy a morir Si me adelanto demasiado voy a morir Pero tengo la W Fijaros Oh Voy a palmar chicos Y no muere la otra tío No me lo puedo creer ¿A cuánto se ha quedado la Oriana? Pero como tiene tanta vida tío No entiendo muy bien que ha pasado Ha subido a nivel creo O no sé que ha hecho No sé que ha hecho la verdad Pero diría que le metió la E Y la cometa también con piro láser Pero no sé que ha hecho Ah claro Tiene el escudo de la E tío Tiene el escudo ese De tan pocho de la E Entonces seguramente Por eso se ha salvado Pero bueno Vamos a ir directamente al medio Habrá que vigilar aquí un poquito Pero yo tendría que Morir ahí por la kill de Oriana Al haber perdido aquí Toda esta oleada Te lo firmaría Incluso la Oriana No ha pillado ni asistencia O sea realmente nosotros Contra la Oriana Seguimos teniendo ventaja Fíjate tú aquí Como espera el almendro este tío Quiero verlo A ver que pasa Uy como le enchufa Vámonos No me digas que se salva tío No me digas que tiene una flor En el culito tío Madre mía Encima viene la E Que desgracia absoluta del Que desgracia absoluta Pones ese ahora la Shibana tío Que grande Me ha gustado eso Que desgracia absoluta del Del Udyr tío Mira si se salva Es Jesús Vámonos Voy a quedarme aquí con la placa Porque al final La voy a perder No me apetece mucho Tampoco es que pueda ayudar mucho Aquí a A mi equipo Si el Udyr no No tiene vida Prefiero aquí simplemente Que pierda más Más farmeo la otra Ahí estamos Useamos del todo Yo creo que sobre todo Necesito el El mítico tío Con el Liandry Ya la cosa Va a cambiar muchísimo Cuanta más quemaduras Tengamos aquí Con esta Miss Fortune Chicos Mejor va a ser para nosotros Me puede venir con la bola Pero bueno Yo con esta plaquita Nice In extremis In extremis total La verdad Pero bueno Con esta plaquita Me da aquí para Pear el Liandry Podría ir abajo Ahora mismo Pero es que Prefiero vaquear Sinceramente Por tempo Le saco dos niveles A la Oriana Dios mío Chaval Dios mío La locura Que estamos haciendo Not bad Si no llego a morir Aquí por el Nunu Creo que estaría mejor Pero oye No se puede perder Todo en la vida Chicos Somos sexys Somos guapos Que flipas Farmeamos muy bien No podemos ser inmortales O sea Ya vale Sería una desgracia absoluta Para el resto De la humanidad A ver Puseamos esto un poquito Oriana SS amigos Por si acaso Yo puseo esto Y fallo el cañón Con la ulti Genial La vida es maravillosa Oriana ha dicho SS amigos Pero creo que no va a matar A nadie Encima aquí con la ultimate Me aseguro que pierda Toda esta oleada Cuando hay cañón Hay que tirar la ulti Porque fijaros Lo que tanquea aquí El cañón tío Demasiados keys De la torre Pero bueno Al final Va a acabar Muriendo y tal Así que Tres placas Que me llevo Por la carísima Podría poner un guarda abajo Por si acaso Me sube luego el Nuno Pero bueno Si mi equipo No respeta un poquito Pues va a ser duro Yo de mientras Como si nada ¿Qué me contáis chicos? ¿Qué me contáis por aquí? A ver que hacemos Más plaquitas Bien El Udyr ha intentado Hacer la 13-14 Pero Supongo que Se leo mal Es algo raro Estas peleas Sin sentido La verdad Es que tengo una Tengo una Irelia De ae carry No me ve ¿No? Uf Tengo una Irelia De ae carry Y están forzando Cosas innecesarias Pero bueno Yo mientras Yo mientras me llevo Aquí farmeo y tal Porque confío En que tengamos Daño después Estoy más que contento Quita bicho Quita que te meto Tendrá ultimate Claro Por eso me está buscando Vale Guardamos distancia Es lo que os digo Ahora mismo con la E Le pongo aquí mismo Y ala Aparcadísimo Fíjate tú lo que le quito Tío Encima le ha puesto El escudo a la Oriana Vámonos Podría vaquear A por las botas ¿Eh? No sería tan Tan mala opción A ver si me ve aquí La Oriana Para que le trego trae Trego Se va a poner en línea ¿Eh? Lo verás Ah pues no Ah pues no tú Qué raro Vale Voy a intentar a ver si Mientras Pueda aquí Pokearle con la E Lo voy a intentar De vigilar siempre al Nunu Pero también es cierto Que es bastante improbable De que Me venga ahora mismo Ok crack ¿Qué comes eso? Kuchi Pat Perfectísimo Tenemos mucha más distancia Que la Oriana La verdad Entonces Si o si se va a comer O la E O la Ultimate O las dos cosas Entonces Vamos con ventaja Sobre este temario Voy a necesitar ayuda Esta plaquita No creo yo Que me van a dejar tirarla Si encima llevo aquí 400 de oro De gratis Por la torre Que no creo Que va a ser posible Pero yo pingyo ayuda Yo por si acaso Yo pingyo ayuda Chavales No tío No me da tiempo Tiene teleport Qué pena Qué auténtica penita Pero bueno ¿Me comes esto? No Ok A ver aquí Si Puedo darle Con la Q Ostias Qué susto me ha dado Tío No Me voy a morir Chicos Me voy a morir Tío Pero ¿Cómo no le ve? Cuando está en la hierba Yo creo que a veces No se ve la bola Tío Lo juro O sea Tiene sentido Aquí de nuevo Va a morir De gratis Muy bien Se quiere hacer esto Todo el rato Yo estupendamente Fresquísimo voy a estar Vale Voy a pillar aquí Creo que botas Tengo bastante daño Pero voy a pillar Otra vara más Te diría que si tuviese aquí Por ejemplo A ver Qué vale 900 Me voy a llevar aquí El cinturón Sí, sí, sí Me voy a llevar el cinturón Porque claro Son 350 de vida más Con esto ya Voy a aguantar Muchísimo más que antes La verdad Estamos cerca De conseguir 2k de oro O sea De vida Perdón Entonces ¿Para qué pillar más AP? Bueno Lo voy a pillar al final Obviamente Para el abrazo Pero De momento Prefiero tener más vida Aguantar ahí El busteo del Nunu Porque claro Es un animal Viene full Fuda por mí No sé qué Supongo que le gusta la skin Bastante sexy Esta Miss Fortune La verdad Así que Lo entiendo perfectamente Vamos a intentar aquí Ver si puedo tirar ya la torre Por fin Ahí estamos Dos hits más Yosla y la hoy Está que Le sopla al viento Y muere tío ¿Qué hago yo aquí crack? No puedo tío Me hubiese gustado ir a matarla La verdad Pero bueno Voy a ver si de todas formas Se queda Oye pero ¿Por qué tiene tanto nivel tío? Es nivel 12 Guau Me saca nivel hasta a mí ¿Qué me estás contando amigo? ¿Qué me estás contando almendro? Toma crack Te puedes morir Si no te importa Y que sí crack Menos mal tío Qué locura Cómo va tan fedeada Esta señorita Va a dar bastante por saco Va a dar bastante por saco El Udyr creo que le puede matar A la otra Pero de momento Creo que no es necesario Porque tengo mucha vida En la torre Vamos a ver aquí Si podemos Hacernos el abrazo Muy pronto Creo que si Vengo al mismo momento Que el Udyr Es que tengo mucha movilidad Entre la Obedule Y las botas La vamos a pillar Sí, sí, sí Sí señor Dale que te pego crack No Podemos seguir ¿Eh? ¿Qué pena tío? Qué pena tío Ni con Yomu le llega El almendro este Brutal Te voy a ralentizar aquí al Nunu crack No te preocupes Vámonos Va a ser muy clave En esta partida Creo yo El jungla Así que Siempre que puedo ayudar Aquí un poquito Al Udyr Lo vamos a intentar Porque es buena gente Lo primero Lo segundo Va a ser muy clave Para que ponga el pechito ¿Vale? A ver aquí Si podemos ir los dos Por la espalda Hacemos la 13-14 Chicos Cuidado eh No está aquí la Irelia Pero cuidado Porque claro No me digas Que el Udyr No va a venir tío Udyr amigo Te estás haciendo Los goles En serio La madre que te parió Tío Qué pena Podríamos haber matado Creo que a los dos Pero bueno No pasa nada Me voy a ir aquí Por el abrazo Que me queda bien poco No sé si vendo El anillo ¿Cuánto me da? 160 ¿Me falta? Sí Me da Me da justito De hecho De hecho me sobra 4 de oro Chicos Vámonos Te lo haces solito No voy a cancelar Aquí el vaqueito Vámonos Piamos esto Not bad Segundo dragón ¿Qué hacemos? Tenemos ya 4 kills Hemos muerto Dos veces Por el Nunu El desgraciado De la vida Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Va full AP El pitufo Almendro Así que Nada mal Lo que sí que no está escrito Es el daño Que le voy a meter aquí A la Vayne A la que se meta aquí En la Q Hostias Ven aquí pitufo Toma crack Como quita doble quemadura Chicos Me encanta Encima aquí Yo doy la E Para la Wave Y si rebota aquí Por ejemplo En la Q Al otro Genial Así le hacemos Todavía más daño Nice Me llevo esto también Vámonos Recordad chicos Que la E también Da visión aquí En la hierba ¿Vale? Durante poco tiempo Pero sí que da visión No me lo lleves Por favor Déjamelo Déjamelo Que te meto Te meto la del Te meto la del pulpo Cuidado Cuidado aquí Almendro Podemos pelear Si estuviera aquí El ludir Podríamos intentar cositas Pero bueno La idea aquí Es que ellos quieren Intentar tener la torre Y nosotros No lo vamos a dejar Obviamente De hecho Quiero ver Como va la A20 2-0 Vamos a ordenar un poco esto Porque es un caos Esto está bien Sí Es un caos así No sé por qué a veces Se les desean Pero bueno Le damos aquí otra E Perfecto Pokeamos que da gusto Encima tengo el azul Not bad La verdad Podemos aguantar aquí Las veces que hace falta Por la wave Me da un poquito igual Yo os lo digo Vas a tener que Hacer mucho más Veina amiga Para intentar Terarme la torre De hecho Fíjate Estamos con bastante vida Ahora mismo Voy a comerme aquí La papaya Yami yami Un poquito de vida Ahí estamos Vale Puede que le suba a todos Tío Claro O sea Al final Pushean hasta la cocina Complicado Amigo ¿Podrías ir abajo Por favor? Si no voy yo Volaría a intentar La torre De abajo Es que no sé Qué hace Aquí la La lux Como tal Voy a ir yo Si no Si voy por la espalda Quizá le pillamos A ver aquí Pío la piña Por favor Gracias Estoy yendo Dale amigo Dale que te pego Oh qué buena Vámonos Vámonos Que nos fuimos ¿Cuánto ralentiza ahora? 51% Genial Genial amigos Voy a ir ahora Creo por el Rabadón Vamos a hacer un sombrerito De Rabadón Aquí fresquísimo Obviamente Defendemos la torre Aquí ¿Qué os pensáis? Que voy a ir de aquí De chill Quita bicho Quita bicho Que te meto la del pulpo Tío No te tiro la ulti Por respeto La verdad Porque me gusta la vain Porque si no Te metería la del pulpo La verdad A ver Estos señores Estos señores ¿Qué se piensan aquí? Ya se me va a uno de vida Uy 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 No giras bien No giras bien Esto está más falso Tío Que nunca Oh ¿Le mato aquí? ¿O qué? Le va a curar la otra Qué asco Me da tanto Nice Vámonos Qué buena A pesar de que le ha curado Aquí un poquito La zona Si le trae la ulti La lux Viene estupendamente bien Vale Tenemos un botín Aquí Fresquísimo Oye Tengo 165 De farm No está nada mal De hecho Me rentaría aquí Quedarme para pillar Estos minions también Ya que estamos Podemos farmear de chill Podría no perder aquí Este minion Por favor Nice Vamos Voy a intentar aquí pillar Chicos El rabatón Es un ítem bastante caro Y la lux No sé por qué anda conmigo Tío Me molaría pillar El nivel 16 Cuanto antes Pero estoy compartiendo Experiencia con ella Por la cara No sé por qué Realmente No le gusta estar Con la Irelia Supongo Pero bueno Mientras me ayuda Aquí un poquito Con un escudete Y con un stun Yo te lo firmo Crack Vamos a intentar Hacernos el rabatón Chicos Que con esto Vamos a tener Alrededor de 450 De vida Más o menos Calculo Vale No soy matemático Chicos Pero soy científico Bien Llamamos esto Rapidito por favor Gracias Siguen empeñándose Tío De tirar aquí la torre Es que no aprenden Tío ¿Cómo me van a tirar A mí la torre? Si puedo limpiar La web Desde Desde Pekín Es brutal Pero bueno Si quieren hacerlo así Genial Vamos a seguir aquí Un poquito pusheando Hostia Se ha ido por la Irelia No sé si la van a matar O no Pero Sí Rest in peperoni Amiga Sale el dragón Cuidado No tenemos aquí El trinque tampoco Está guardiado Crack Te van a ver Si le metemos aquí Un stun a alguien Le meto yo también La arletización De la E Cuidado aquí Oh Qué buena Me piro Me piro Me piro Me piro por patas Vámonos Le hemos metido ahí La del pulpo Tío A la zona Se le han quitado Las ganas de poner Algún ward En esta partida Bien Farmeo esto Rapidito Por favor No he tirado la mejor De mi vida Pero bueno No sé por qué Ludir no quiere venir ¿Cómo que dejamos El Drake O cómo? Sería raro Dejar así El dragón Por nada Pero bueno A lo mejor Si tiro aquí Una buena Nice Aunque bueno Ahora mismo No te puedo ayudar Mucho Dios La Hila hoy Chaval Cómo tanquea Cómo tanquea La Hila hoy Cuidado Vamos a ver Si puedo intentar Limpiar la oleada Limpiamos también Los tentaclos Por favor Que si no Nos van a humillar Muy bien Dele amiga Acabas de salir de base Estabas muerta Y vas a morir de nuevo Un poco rara Por tu parte Pero bueno A lo mejor Si voy por aquí Ludir lo pilla Si señor Vámonos Cuidado aquí Que le meto la del pulpo Tío La cosa es que me falta AP chicos Me falta un poco De AP Pero bueno Dentro de poco Tendremos aquí El sombrero Lo que sí que veo Es que esta pava Dios mío Lasco que me está dando Solamente ver La vida que tiene La vara de vida Que tiene Va a costar aquí Bajarle muchísimo Pero bueno Podemos sacar cositas Por favor Estás fulbida Gracias amigo Vámonos Te puedes morir Por favor Gracias No me he llevado nada Tío Ni una kill Bueno no pasa nada Ganamos la pelea de sobras La ultimate Ha sido muy clave La ultimate Me tanqueo un poquito El daño de la Aila Hoy Digo Estoy fulbida Que más da No Quita bicho No tengo la E Tío Que asco Me está dando No la he visto Bueno ha venido muy bien Invisible Pero bueno No podemos hacer mucho más Me falta poco Para el sombrero Tío A ver si me ha gustado Tenerlo Todo bien ¿Qué ha hecho Ludir? No entiendo muy bien Que ha hecho Ludir Oye pero va con Una build full letalidad Tío Este señor Está fumando petardos De los buenos De los buenos y carros La verdad Cien de oro Para el rabadón Que pena No hay ninguna torre Que vaya a enterar Tío ¿Esto qué es? Si mete aquí Hago la Lux Menos mal Le ha salgado el pellejo Tío Podría haber salido Muy mal Eso la verdad Podría haber salido Bastante mal Pero bueno Voy a ir arriba A farmear un poquito O al medio Por favor No me farmees La línea Gracias A ver si puedo Intentar aquí Piar la oleada Tío Para matar a la A la Hila hoy Realmente no sé Que vamos a necesitar Rezar al Jesucristo Realmente Porque nosotros Con el pokeo Que tenemos Si que pegamos bien Es obvio Pero tampoco es una locura O sea que Oh Dios Papá Te mato aquí Pero pégale algo Lux amiga Tío Tío La gente Que está Fulvida Y va corriendo No entiendo Por qué Hace eso Si realmente Ha fallado la bola El nudo O sea No te podía matar Ni de coño Pero bueno Bastante asquerosa También la La zona Que cura demasiado En la vida Pero bueno Voy a ir a por el rabatón Si es que Metemos tantísimo daño Y tengo 300 de AP Quiero ver ahora Cuando Cuando pillo el rabatón Si tengo alrededor De 400 y pico Que es lo que calculo Ahí estamos 430 Me voy a hacer ahora mismo Creo que el impulso cósmico O el bastón del vacío Es que realmente No tiene resistencia mágica El equipo enemigo comprado O sea que Creo que el impulso cósmico Puede ir mejor Realmente Además hace muy buen combo Con Con la build Que va a durar chicos Porque bueno Realmente pues La velocidad extra Va a durar mucho más Lo de la Vayne Se nos puede ir de las manos Como no tengamos cuidado Aquí un poquito Hostia Salméndrico No le he metido nada Tío Si al menos Mueres crack Tira alguna habilidad Tío Podría haber tirado El combo yo también Con la ulti Pero es que Si no es tan stun Que sentido tiene No sé Si puedo aprovechar aquí A ver si podemos tirar La oleada esta Un poquito Claro está Que la Que la amiga Irelia La va a palmar Uno contra dos Obviamente Por mucho que se haga Aquí el varón chicos No puedo hacer mucho más ¿Peleamos esto o qué? No peleamos En serio Yo creo que podríamos Haber matado A la Oriana Luego ya la La isla hoy Ya veríamos Lo que pasaría ¿No? Pero bueno El ulti tiene que parar De morir así Tío No sé que está haciendo Realmente pero Suicidarse uno contra uno Contra la Vayne No creo que haya sido La mejor decisión Encima cuando muere el jungla El varón es de gratis Vamos a ver aquí Si podemos defender esto Pero es que con el varón Ahora va a ser muy chungo Va a ser complicado De repente La verdad Encima se queda Para buffar la wave Tío Qué asco Qué asco me está dando Realmente pokeamos Demasiado bien La verdad O sea Si tuviésemos aquí Un poquito de equipo Con CC y tal Y que alguien me tanquease El equipo enemigo Pero claro Si el ulti va a full letalidad Me va a tanquear mi abuela La verdad Así que bueno De hecho yo creo que ¿Dónde está Ludir? ¿Cuánta vida tiene? Dos mil Cien de vida Yo tengo más vida que él O sea que somos El más tanque del equipo Entiendo amigos Entiendo cómo va la vaina Tengo que tanquear Y además hacer el daño Ok Gucci Opad ¿Qué comes esto crack? Perfecto Lo quita tío Voy a tener que comprar Morelo eh creo Me da bastante asco La zona Con las coraciones Pero bueno Al final Ellos tienen el varón Y estamos nosotros Pusheando A ver si aprovechamos Aquí a poner wards Por favor Estoy pillando aquí Unos cuantos Wardecillos Estaría guapo Aquí tenerlos Sobre todo Olín tío Llega a meterle aquí El stun Y se quedarían Sin jungla Pero bueno Arriba ¿Cómo va? Mal Arriba va mal Jolín tío Da un stun amigo Jolín Qué asco Nota nada Tío la lux Dependemos bastante De eso creo Vale pues nada Perdemos torno Vale Pues Si Udyr Quiere hacer eso Si Udyr Quiere hacer Speed push No es tan mala idea Pero Va a ser rarete Tío Yo no sé Si puedo defender Esto solo O no van a seguir Qué bien Vámonos Lleamos esto Rápido Por favor Arriba Tengo que ir En serio También Uff Aparte Tenemos Drake Por eso Pero bueno Vamos a darle A este señor Al menos Estoy metiendo bien Vámonos Ulti también Perfecto Saca de ahí Oye pero ¿Por qué se ha cobrado De repente De gratis Por la carísima Perlentizo amigo Le puedes pillar Con fantasma Ni que sea Gracias Madre mía Lo que nos está costando Tío Aguantar el game Es que realmente La ventaja que tiene La hila hoy arriba Es brutal Entonces Tenemos que ir 50 personas Para defender esto Me estoy cansando Me estoy cansando De tirar aquí Pulpos Tío Todas estas Oh Que caramelito Hay aquí Que caramelito Hay aquí Chicos Para tirarle una E Pero no podemos Hacerlo Vale Me voy a hacer El bastón ya Eso es lo primero Quiero tener Un poquito más De penetración Lo primero Creo que Vendría muy bien Y lo segundo Creo que El impulso Cósmico Como tal Veo que no me hace Falta Creo que Si manteremos Bien la distancia Como tal La velocidad Extra del impulso Cósmico Me da un poquito Igual Rest in peperoni Irelia Rest in peperoni Amiga Vámonos Bien Si es que La Lux Si mete aquí Un stun Mataríamos Todo el rato Pon aquí un ward Por favor Pon un ward Pon un ward aquí Tío no tienes ward No tiene ward Estoy pidiendo un ward Y no tiene ward Tío Te voy a comprar Por favor Wards Gracias Espero que no me venga El nudo con la bola Tío Que al final Corre mucho más Que yo Así que Espero no palmarla Ojo Bien Estoy yendo Estoy aquí Para ayudarte Crack Estoy aquí Para ayudarte ¿Dónde vas? Polín Tío Tengo que dar Toda la vuelta Tío Que si no Me como una A-20 Vale A ver Yo me hago el loco Y me quedo aquí Con la wave Realmente no quiero saber Nada más Vale A ver ¿El Udyr se va a salvar o no? Creo que si No Qué pena Tío Pon un ward aquí Crack Pon un ward Tío Voy a cambiar el trinket amarillo Al final No me ayuda mucho El azul En esta partida Toma Crack ¿Saltas? Joder Tío Si no saltas ahí ¿Cuándo vas a saltar? ¿Puedes dar alguna Q? Amiga Lux Pregunto yo Jolín tío Todas las Qs que he visto Ha fallado tío Qué locura la verdad Y hubiese flasheado a la Vayne Creo que le podríamos haber matado Pero bueno Vale Poqueo aquí un poquito Esto también se lo va a comer Dios Si que era ahora la Q tío Bueno no está mal Al menos no he muerto Bien Hacemos mazo de daño En área tío Lo que pasa es que Claro está Crack Que si no tienes flash La pasas putas La verdad Contra este señor Bien Lo bueno es esto De que no pueden pushar tío Es brutal Están aquí todos los enemigos Y no pueden tirar aquí La La torre A ver si ahora mismo Con la Con el bastón este Podría sacar algo más Creo que podríamos tener Mucho más daño en área Sobre todo He de vigilar aquí un poquito Donde tiro la ultimate Pero sí que es cierto Que si matamos a la Vayne Yo creo que el principal problema Se acabaría Al final yo creo que El daño principal de ellos Es la Vayne Y cuidado aquí eh Están todos estos Aquí abajo Podríamos intentar hacerlo Creo Creo que nos da tiempo eh Vamos 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 Hay que probarlo Hay que darle de una Cracks Vámonos Si no es ahora Eso ahora o nunca La verdad Perfecto Es que cae súper rápido tío Encima tenemos full quemaduras Esluir también Pega un montón La shibana también Vámonos Es muy bueno para nosotros Toma crack Te ralentizo Te ralentizo Mejor dicho Te stuneo Muérete hombre Gracias Perfecto Está la Vayne por aquí No hay visión Me junto Tiro una E aquí De travesía total Ay no Uh He tochado la ulti De la Oriana De nada no puedo hacer más eh Jolín Le mete una Q ahora Le mete una Q tío A la otra Justo ahora cuando yo no estoy tío Y la zona Le está comiendo el culo A la Vayne Todo el rato tío No para de estar con ella Para curarle tío Por eso tiramos Inhibidor de gratis Porque están todo el rato Yendo solitos Esos dos tío Vámonos Not bad Una elección aquí Por parte de mi jungla Vamos a pillar esto Gucci Sería el alma para nosotros Y encima es un alma Muy bueno eh La verdad Porque para huir y tal Y encima para la ulti Viene muy bien este alma No está el Nuno O sea que No me falles el smite Por favor te lo pido Gracias Perfeccione Vámonos Tengo ya el bastón En base Teleporta arriba De la OE Pero bueno Antes le hemos metido La del polpo Entre la U y la E Le quitamos un montón Es que realmente Creo que no tiene resistencia Mágica La I la OE Ah bueno Se ha comprado el rostro Hostia Si tenía el rostro Y le hemos quitado tanto Cuidado porque Metemos muy bien Fresquísimamente bien La verdad Me voy a acabar Haciendo enzoñas Creo En esta partida Por si haga saco O sea si por Si me entra en a saco Alguien Por ejemplo Que se yo la Vayne Ostias esto huele mal Podría haber sido Una penta para ella Pero cuidado aquí Que perdemos la base entera Perdemos Bueno una torre Pensaba que iban a seguir Pero no Está bien Y eran torres Que dan Vamos Dos veces ha muerto Únicamente la Vayne Complicadete Si va a hacer aquí El LGA También Un guardián Bien Vamos a ver Uff De persigo Vamos Acá está la ulti Es buena idea Aquí No No tenía la E Tío Que asco Pero aquí si Te mueres Que buena Vámonos Que buena Crack Vámonos Que nos fuimos Bien Ven por favor Que te mato Tío No se si la zona La pillamos Podríamos acabar El game Oh que buena Hemos ganado Esta pelea en 4 Tío Que locura Vámonos Pues GG Buen game Me ha gustado bastante Tenemos todavía El crono Por si Asako Me va a saltar Alguien o no Que era de hecho Voy a hacer esto Me hago el loco Dios Vamos a acabar Vamos a acabar aquí Me llevo los 50 de oro Y GG chicos Buen game Me ha gustado bastante Quiero ver aquí Un poquito el daño A ver como ha ido Cuidado porque hemos sido Casi el máximo daño Y sorprendente aquí Eludir Full AD Tío Con letalidad Bastante decente El daño que tiene aquí El almendro Pero bueno La Bain se ha quedado Corta de daño Al parecer Aquí están las runas Chicos 3700 de daño Con la cometa Pero láser Muy buena runa también Para quemar el culito Y tal Vamos full quemadora Chicos Hemos acabado encima Con bastante kills Y asistencias Parecía el soporte aquí Con 11 asis La verdad Un poco rarete Me quiero llevar las kills Pero bueno Que le vamos a pedir chicos Ya os digo Somos sexys No podemos hacer todo En la vida Así que poquito más chicos Espero que les haya gustado La partida Dale al botón me gusta Por favor Si es así Suscribirse por favor Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau